Tenemos un Dios hermoso, y en esta noche vamos a exaltarlo por mi doctora. ¿Alguien vino dispuesto a exaltar a Dios aquí o no? No sé si hay algún problema acá, pero no escucho bien. ¿Alguien vino a glorificar a ese Dios hermoso que quiere decirlo? ¡Vamos! ¿Cómo se va a hacer dinero para ver? Y ahora sí nos vamos a enloquecer un poquito, ¿por qué no? Y ahora sí nos vamos a enloquecer un poquito, ¿por qué no? Me encantaré, y me encantaré, porque mi corazón me está enloquecer un poquito, ¿por qué no? Me estoy enloquecer un poquito, ¿por qué no? Me encantaré, y me encantaré, porque mi corazón me está enloquecer un poquito, ¿por qué no? Me encantaré, y me encantaré, porque mi corazón me está enloquecer un poquito, ¿por qué no? Me encantaré, y me encantaré, porque mi corazón me está enloquecer un poquito, ¿por qué no? Me encantaré, y me encantaré, porque mi corazón me está enloquecer un poquito, ¿por qué no? ¡Viva el sol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!